Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en Ortonubies Boobies Con las lolis Estamos modificando Lolis Boobies Estamos modificando cositas, de acuerdo Porque, bueno, queremos hacer ya la zona para ir a por más bosses El siguiente supongo que sería el de Kriponia, que lo tenemos facilito Entonces, hemos quitado, bueno, he quitado las cositas que tenía Alex aquí de sus bichines Se lo he guardado todo aquí y ella que cuando ella echará se lo traslade Entonces, Alex ha puesto glowstone porque queremos aquí, en esta zona de aquí, poner los homenajes a cada voz y a cada dimensión, de acuerdo Vamos a ver, Alexandra, Alexa estaba con Gaby porque Gaby ya ha empezado la construcción del templo para el huevo Sí, y le ha dicho que lo haga de oro porque como nosotros tenemos un montón de oro de nuestra dimensión ¿Veis? Gaby ya está aquí haciendo sus cositas Que así parecerá un huevo dorado Sí, miraron Gaby, miraron Gaby ahí con sus alitas Nenien, nenien, nenien Una rosita de pasión y una alesandra Nenien, 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 hay una alita ¿Vale, chicos? O sea que así es como va a ir construyendo Gaby La verdad es que yo he visto la foto por Twitter que me ha mandado Y la verdad es que, sí, va a quedar muy chulo Ah, yo no lo he visto ¿Por qué es tontísimo? ¡Mimi! Esta es tontis, lo siento Entonces, vamos a dejar a Gaby trabajando aquí ¿Qué? Esto es porque está roto Esto es ahora, porque como entró tanta gente nueva, estarán Ah, esto es Ovidio, hay... Ah, pues esto es de Ovidio, digo yo Lo está rompiendo Se querrá hacer aquí su casa Digo yo, yo que sé Digo yo, yo que sé, tío Es que como, no sé, es muy raro Bueno Pensaba que era una casa que me han roto Vale, chicos, así que vamos a explicaros Qué es lo que vamos a hacer Yo había pensado en esto Y una alesandra está de acuerdo Porque lo hemos decidido entre los dos Como buen matrimonio que somos Ales ha puesto estos glowstone Porque como lo que tenemos es de... Cobleston Cobleston, que es un poco feo Un poco feo para que no... Pues... Ay, y una Karina me ha dado tres diamantes Que pone té Jamo Cobleston Qué graciosa No me voy a poner el anillo Porque el anillo da un porculete Y que lo flipas Bueno, chicos, pues eso Mirad lo que habíamos pensado Hacer así Hay muchas dimensiones, ¿no? Pero podemos poner A utilizar la altura también Aparte de la anchura La cosa sería así Poner un bloque Delante ¿De acuerdo? Un bloque bonito No tengo un jardín ¿Qué no tienes? ¿Bloque bonito? Un bloque bonito no tengo Espera Pues no sé Coge alguno de algún cofre Vale, esperar Espera Que busca alguno bonito Pero quiero... Por ejemplo Es que... Madre mía Si tenemos oro ya Si tenemos cosas de oro A ver, al final vaya a tener razón Y me voy a actar de lorete Te lo he dicho Cállate, ¿no? Siempre dices tonterías Bueno No, siempre digo verdades Como templos Siempre dices tonterías ¿Vale? No, digo verdades Cacho que es para explicar Ah, bueno Mirad Esto Se puede hacer de cualquier color ¿Vale? Le pones el eso Y te lo... Y te lo... Joder Te digo justo a ese El blanco se hace con lanita blanca El... El... Pues eso ¿Vale? El orange El orange El orange Gracias Ya estamos Parabando Vale, chicos Pues entonces Queríamos poner Pero es que Alessa Tenía razón Yo quería poner esto Quería poner El... Es que así queda bonito Pero es que no se puede El bichín Uy, coño Uh Ay Se ha puesto al revés Cacho Y si desaparece Me lo pongo del creativo, ¿eh? Que a veces se bugea esto Ah, no, vale Bien Hay que ponerlo desde aquí Eh El bicho Como es feo como el demonio Porque es de cobblestone Porque es que es feo De cojones Perdón O sea Eh Y poner la espadita aquí Y arriba El banner Que yo tengo Banner de Lunaluz Yo debo de tener en mi... Pero Aquí esta espadita No se puede poner Uh Ah, que lo puse Ah, que está aquí Vale, vale Pero ¿Vale? Aquí esta espadita No se puede poner Esa espada, por ejemplo Que es la que nos soltó La idea es poner el drop Que nos deje el bicho Ponerlo delante Y aquí arriba A ver Cacho ¿Tú sabes cómo se hace Para poner el... Es que es muy útil Sí Dámelo Toma ¿Sabes lo que me ha dado el Gaby Pa' ti? ¿Qué? Ven, ponte de afuera Toma No, cojo Hidro plate Hidro plate ¿Por qué tú dijiste Que más que la mazuli? Ah, claro Como mola Es que está muy chulo este, tío Jaja Está muy chulo Lo que pasa es que Está muy feo Claro, si no lo llevo entero Pero mira Me lo guardo Gracias, Gabriel Gracias, Gabriel Dame el banner Asá Vale Cacho El banner está puesto Cambiando estos bloques Que a una de esas No les gustan Entonces Hemos pensado en poner Digin Rags No es lo mismo, ¿verdad? A mí me gustaba Lo del pedestal Porque no hace falta O sea, porque tiene colorecitos Vale, no viene a Alessandra Entonces la cosa sería así Y ahí poner La espada Claro La espada, Alessandra Tal que así Mira, y aquí abajo Podemos poner un cartelito Pero Con Con el nombre del guarro este Tenemos carteles por ahí Ay, este bloque está muy chulo Mira que ha hecho este bloque A lo mejor ¿Te gusta más? ¿Para poner qué? Para ponerlo Para sustituir el oro Claro ¿Sí? Pues toma Te los doy A ver Yo que estaba buscando Aquí chavales Ah, el cartel Ah, sí Un cartel Pero podemos hacer un cartel Este de estos Vale Y poner un cartel Y como 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 nos ha caído Pon los bloques Pon los bloques Pon los bloques Y aquí Ahí Ahí poner Por ejemplo Pero es que a lo mejor Como la espada es del mismo color No se nota Poner aquí Eh, como se hacía esa mierda Cada que había que poner A ver Eh, podemos hacerlo Que sea del mismo color Que el objeto Que nos suelte El que El letrero No El El pilar ¿Cómo se llama este guarro, gordi? Visual 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 Y aquí ponemos Lunar Pero puedes hacerlo más grande Que se vea más grande Visual Visual Me ha salido a la puta Visual Lunar Y aquí El K Y cerramos ¿Veis? Hace así Yo creo que Yo creo que está muy chulo Joder madre Yo creo que está muy guay Eh, como lo veis Yo creo que es guay No, que no me muera, tío La estatua Que está muy fea Ya, eh Pero es que sabes que pasa Con la estatua Que para conseguir A la de oro Hay que matar Nueve veces al boss ¿Qué dice? Claro Y ir subiendo el crafteo Paso Vamos Pero yo creo que así Puede quedar muy chulo Y aquí lo tenemos también En esta zona Que estaba muy vacía ¿Sabéis? Aquí en medio también Podemos poner mesas Esas cosas Como hacen los chicos Que malo un montón Pues esa es la idea Ahora ir a por el kiliperete Pero te cacho ¿Te gusta así con esto? ¿O no se ve muy bien Porque como la espada Es del mismo color? No, a mí me gusta A mí me gusta mucho ¿Se ve la espada bien? Se ve la espada bien Que sí Lo que pasa es que la espada Es muy grande Pero Es que yo pensaba Que a lo mejor Al ser del mismo color Voy a dejar los regalitos De los chicos También Bueno Los cristales Eso mierda Lo voy a dejar Esto también Esto también Porque lo he hecho Para nada Y esto me lo llevo Porque es mío Ya está Ale ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Cacho! Hay que mirar Si podemos matar Al de... Al... Al... Al creeper Hay que craftear una mierda Pero creo que tenemos ¿Te acuerdas con lo que te hiciste tú? Al aire Es un unicornio ¿Te acuerdas con lo que te hiciste tú? El... La armadura Vamos a darle a Sensi Que es nuevo en el eso Da una galletica Ya está Una galletica Que no se las coma todas Que le llena la vida Es rato Vale Niños Eh... ¿Dónde está el cofre de... Este? ¡Esto! Mira, sí que tenemos Tío, qué bien Tornamite Gemenite Creo que era con este Y con este Creo, pero Es que pillamos un montón Pero porque... Para que te hagas tu armadura Esto necesitamos El explosivo de Gems Esta mierda Vamos a hacerla Y con eso Y con eso O sea, súper fácil Ya lo tenemos todo Para... ¿Uno? Bueno, hacemos todo Por si hay que... No, que te lo he preguntado Niño ¿Qué? Que te he preguntado Cuántos se necesitan Tengo para dos O sea, que hacemos dos Vale Eh... Voy a dejar esto aquí Lo que voy a hacer Es ponerme mi... Esa de explosivos Armadura de explosivos Vale Yo me voy a pillar algo Para quemarlo Como la otra vez Bueno Esto Y unas cuantas balas Y nos vamos a la batalla Mira, balas Ah, ah, ah A lo mejor no es tan fuerte No lo sé Para no hacer pociones Esas tonterías Hombre, si... Si el eso que matamos Se supone que era el más débil Era el más fuerte No Ah, no, era el más débil Claro Cállate No me asustes Niña Que tienes toda la cara De un moflete Venga Vamos a... ¡De un moflete! Chicos Que no Perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? Que está muy bajito el micro Digo, a ver si no nos escuchan Nosotros con los chillos Que pegamos Que uno no lo va a escuchar Cállate Que dices tonterías todos los lunes Ay, aquí está Eh... ¿Qué ponía? ¡Vámonos! 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 A mí no me va a matar Tengo una escupita Tengo una escupita Y puedo matar a todo el mundo Con mi escupita ¡Dame a mí, dame unos bisquit! ¡Uuuh! ¿Quién se ha puesto a vivir allí? Porque como abrimos tantos huecos Entró gente nueva ¿De acuerdo? Un montón Esto es Winternet, pero... Ah, la Sensi Pues que tenga cuidado Vale, vale, vale Vale, vamos Que no te doy bisquit Te la coges tú Se la he dado a la Sensi porque es nuevo Igual que a los nuevos Si me piden Les doy galletas Sin tu... ¡Ah! Te has querido poner La armadura de las explosiones Porque estás tontita ¡Nos vamos! Vamos a ver Vale Vale, niños ¡Asa! ¡Vale! ¿Estás ya en el portal? Tengo mi webpoint aquí Portal a casa Fantástico Sí, sí Yo ya tengo que buscar Yo ya tengo que buscar Lo que se llama Lo que se conoce como el altar ¿De acuerdo? A lo mejor tengo alguno marcado, pero... No, no Supermina ¡Uuh! No tenemos nada marcado aquí La Supermina que está ahí abajo, pero... Sí, Supermina O sea, super al lado Supermina super al lado Hay que... Tenemos que buscar Algo que sea altar Altar ¿Vale? Con que el cacharro ponga altar Eh... Con eso ya Vale Pero lo más seguro es que hay que buscar alguna estructura o algo Gordita Sí Porque suelen aparecer ahí Acuérdate ¿De la estructura de qué tipo? ¿Este qué? Es un vendedor, ¿no? Que es que yo de esta versión solo me acuerdo de las minas Es un banquero ¡Es un creeper, tío! ¡Cómo me mola el banquero! Te voy a... Te voy a marcar, bichín Esta... Esta torre Vea, aquí te quedas Ay, mira qué mono Ojo Cómo molaría tener a estos vendedores en casa Bueno, bueno Cacho, ¿dónde estás? Que me has dicho que hay una torre Ah, pero... Ah, ya La torre es esa del vendedor Sí No, no, no Hay que buscar Y... Ay, este... Ah, este es un loto Este es un loto Vale, pues pasando del loto Y nos vamos... A buscar el altar Para matar a un creep El primero que da cuenta y gana Otro banquero, tío Está lleno de banqueros, pero... No me sé la estrategia de este boss La verdad, no he leído nada Solo sé que tenemos que invocarlo con esta mierda que tengo Experto en explosivos Granadas Cápsula de descarga TNT Sí, eso es lo que da el... Vendedor Hay un montón de... De vendedores Un montonazo Pero lo que... No veo ningún... Ese es otro experto en explosivos Es otro experto en explosivos, ¿no? Sí Y aquello que es muy cuadrado No, es un árbol Son árboles Es que los árboles son como muy cuadrados, ¿no? Los árboles son cuadrados, sí, tienen... Las hojas son totalmente cuadradas Pero... ¿Para qué se mueven? Y ese es un... Y ese es un loto Uh, what else? Sé que hay una estructura, ¿vale? Sé que en Kriponia hay un... Mira, Cacho, ¿esto qué es? Ese es un... Ese es un... El banquero ¿Pero esta estructura? Sí, el banquero nace ahí No, yo antes había visto otro Porque habrás visto al experto en explosivos O al... O al... O al otoman Es que hay... Hay tres tipos de... ¿Ves? ¿Veis? Hay tres tipos de bicho aquí en NPC Pero... Jopetas Madre mía Si nos va a costar ¿No? Hay una estructura muy grande en Kriponia Muy grande Que es... No sé Que ese... Creía que era un portal, tío Que se supone Que es ahí donde Se puede spawnear al bicho Hay el altar de spawneo del bicho Pero la verdad es que Mira que hemos estado en Kriponia Picando Lo que pasa es que Claro, hemos ido bajo tierra Eso es cierto Hemos ido bajo tierra para encontrar Porque a Alessa se quería hacer la armadura ¿Os acordáis? Contra... Contra explosiones El problema es ese ¿Dónde, tío? El problema es que Nunca hemos sobrevolado No Mucho está este mundillo Con lo cual No hemos llegado a descubrir Yo estoy yendo en línea recta Porque al final Digo yo que al final ¿Dónde? Joder, si me he venido para acá, tío ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es un banquero o qué es? Cacho, tú ¿Puedes ir hacia el sur Del spawn? Del portal a casa Puedes ir un poco hacia el sur Es que no sé qué es eso Es que no sé dónde estoy Pues venga Que tenemos que conseguirlo Gardín Yo estoy yendo hacia el... ¿Quieres que vaya hacia el sur? Ah, el cacho Creo que lo he encontrado ¿Sí? Sí, sí Mira qué guapo A ver No, no Ah ¡Wow! ¿Lo ves? ¡Cómo mola! Cuidado que estos pican, eh ¿Has visto cómo mola? Voy a marcarlo, ¿vale? Mira la cara del creeper Me mola mucho Voy a marcar esto Vamos a poner Creep ¿Vale? Y ahora digo yo Que se habrá que entrar Por dónde se entra Ah, míralo Aquí está el altar A ver Creep altar Pues ya está Ya podemos Ay, una creeperita Cacho ¿Qué dices? Sí, una creep cow Que nos la mataron Ah, vale Pensaba que era La niña creeper esa No tienes No tienes No tienes Falta bola, no Yo tampoco Bueno, creeperita Si sobrevives Volveré a por ti Bueno Vamos a quitar la música ¿Por qué? Porque a lo mejor empezará La otra música Cachis Le doy Le doy, eh Ay, madre mía ¿Estáis todos preparados? Le doy, eh Cuidado, aire ¿Y no tienes madura? Está loquita Te has dejado tu arco, eh Venga Estoy preparada Que este va a volar mucho Venga ¿Cómo mola? Lleva un cetro Seguro que eso es lo que nos va a dar Cuidado que caen 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 lluvia de explosiones ¿Tú vas a por él? Tío, cómo me molaría capturarlo, eh Mira los ojos doblados, tío Así con el abogato Es el rey de Kriponia Buah, este es un gailot Y yo este lo matamos Oye, ¿por qué no le baja la vida? Cacho, ¿por qué no le baja la vida? Mierda, ya empezamos con los trucos Y las cosas, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué no le baja la vida? Eso es que solo a veces le haces daño Karin ha explotado haciendo algo de... Mira, se queda como tonto Está mirando al suelo Pero no le hago daño ¿Qué mierda? Uh Echa como una lluvia Para arriba, cacho Y lo que cae explota ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo...? Ahora la has dado, ¿no? Ah, no, estás ardiendo Mira, ahora sí que le estoy haciendo daño Uh ¿Qué me ha mirado? ¿Hay que darle en la espalda? ¿O en la mochila? No me mires ¿Hay que darle en la mochila? Venga, yo lo distraigo y tú le das Espérate que ha entrado un Furia Ahí, ahí No, que me está mirando Kargo Vale, vale Estoy dando... Bah, me lo cargo Tiene 3000 de vida el guarro, ¿eh? Podrías dar el último toque con mi espada Que la mía tiene también luz Vale, me lo cargo, cacho Me lo cargo 30 de luz Tiene... Lutin 3 Cacho, me lo cargo Venga, mátalo, mátalo con tu espada No le haces nada y yo le hago todo el daño del mundo 200 152 83 Venga, Gardín ¿Pero que no le hago daño? Toma Venga, otro, 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 otro Uuuh... Cor... ¡Woooh! 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 Mira, me ha dado curso un staff Y la... Y la... ¡Crimf está tú! ¿Ha quedado un staff? Espérate que voy a sacar otro ¡A por él! ¡Quiero espada! ¡Ah! Me tiro Aunque no me he hecho mucho daño ¿Y esto? ¿Y esto? Solo me ha quitado... Solo me ha quitado medio corazón, eh ¡Ah! Vale, vale, me tiro Pero ¿por qué no ha por él? ¡Ah! Alexa de Feated Creep Es verdad, sí que ha salido Venga, da... ¿Pero por qué quieres dos? ¡Ah! Quiero otra... Es que tiene distintos... Distinto drog ¡Ah! A ver si hay suerte Y para qué quiero yo esta... Esta piedra ¡La chuquea, hija! Y yo no sé cómo se usa Lo que me ha dado suyo ¡Con runas! ¡Ay! No tengo Mira, así no me da ni de coña, pero... ¡Ah! No sé... No sé si es que se calienta O qué pasa, tío ¡Gardín! Viene a por mí, pero... ¡Ah! Me, 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 me... Tiene Focus, ¿eh? ¡Ah! Y la creeperita ¡Focus! ¡Uy, qué da la vuelta! Le está dando aire Pero no le da Venga, ahí 200 Ahora no le doy cacho Yo no sé qué hace No sé Ahora, ahora, ahora sí Este tío es inmune a algo Algo, algo... Algo... Venga, bicho El demonio muere Va, venga, va Ya empiezan las tonterías Aunque no me hace mucho daño, ¿eh? Cacho Solo me quita medio corazón ¿Por qué no le doy...? Mira, mira ¿Qué hace, cacho? Mira, lo solo me quita medio corazón De caquita Eres un mariquita, bicho ¡Ah! Mira, lo medio corazón Y lo recupero un 0, Pues nada, le damos de cerca Cuchi, no hay peligro Menudo voz de caca Y el de Lunalu Se supone que era el maf Es que sabes que vas a que este Como no vuela Ya Le podemos dar por todos lados Mira, y como tengo... Mira, ahora me ha quitado Los dos corazones extra Pero... Estoy bien Ahora lo mato yo, niña Pienso matarlo yo Mira qué feo es Y por qué tiene una mochilita Ah, donde tiran los cañones 1200 Va, que le queda poquís Mi espadita Esta super espada Se está acabando, tío Ah, no Ahora sí ¿Quién le dispara? Yo Me ha dicho El demonio muere Pero no le hago daño ¿Qué será? Me parece que es inmune A ciertas cosas El fuego no le quita ¿No? El fuego no le quita Si es que de todas sus mallas No le puedo dar flechas Qué tío más pesado ¿Por qué? ¿No tienes flechas? No me quedan Toma Yo tengo 21 Que he pillado el suelo Ah Me quita cero, tío Me quita medio corazón Este me lo cargo en cero Ven, ven, ven Guarro, ven 400 Ya, te queda cero Con esos ojos virulos Que no me hagas eso Con tu gancho 300 200 200 200 200 Karina no puede hacer el 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 lingote Se quedan a hacer alitas O algo Venga 100 66 Buuuu Te has quedado bien Buuuu Misiles maker Pero que no me quito Es el Lu A ver Lu A ver Lu No te voy a dar Chst Te callas Oh, Dios Damelo Ay, me cago en el anillito Alessandra Ya está ¿Dónde está? Ahí COGELO Misiles maker ¿Lo puedes disparar? Vamos a mirar como se dispara esto Espera, espera, espera Yo quiero saber como se dispara esto Mira Misile Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Espera, espera, espera Misile maker A ver cual es el amo Granada Granadas Tenemos granadas Ay, el vendedor ese Con, con copper Con eso de color No tengo monedas Pues hay un montón de monedas en casa Vete a un vendedor y yo te traigo monedas de casa Vale, Cacho Escúchame Encuentra un vendedor Y... Escuchar una cosa Pero... Pero ahora lo que tenemos hecho Que es para... Que contempla solo un arma El cartel El arma Y el... Y la estatua Oye, tienes dos estatuas, no? Si Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues lo hemos conseguido ¿Por qué? Porque somos genial Banquero Ah, el ban... Ah, ah, bueno Tengo el banquero Pero había un vendedor por aquí cerca Míralo ese Ah, no Era el explosiv... Era el... Ese no lo ha marcado Joder, macho ¿Este? ¿Era este? No O era el que estaba en una torre como... Para bicho No, este es el banquero Banquero ¿Sabéis lo que os digo, no? Era el que estaba tapado por arriba Eh... Que estaba en una estructura Que está tapadito Vamos a... Vamos a abrir el mapa Aquí, este Este, este Aquí ¿Y dónde está el vendedor? ¿Qué haces ahí? Ya te he dado un montón Toma Va, dame a grenades Karen no me hagan de morir A B... A B... ¡Dios! A B... Wow... Le doy una vez y tira 5 granadas por lo menos Pero se me va la vista para arriba que lo flipas Wow... Y el... Y el... El eso... El... La sangre esa para que sirve No se El discharge de cápsule No se, no se ¡Yuhuu! Un... Dos... Dos... ¡Menos llevamos ya! Somos los reyes de la Dawn of Ascension No, 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 no Oye, tenemos banners de Kriponia Esto es Kriponia, pero no Ah, no, esto es Utopian Ah, sí, sí, esto es Kriponia Pero creo que en casa tengo ¿Tenemos seguro o mato alguno? Tenemos Tenemos que... Vamos, y en... Ahí hemos estado mil años, gordi En Kriponia Y mira que no habíamos visto mucho terreno Porque como nos hemos ido para abajo Y ahora lo suyo es poner aquí... Claro, ahora tenemos dos armas ¿Ahora qué? Esto es a lo que yo me refería ¡Adiós! Vamos a dejar las leds a sus... Ah, tienes aquí más flechas Mira, yo sí que tengo banners de Kriponia ¿Tienes? Eh... Utopian, sí Y faltaría una y hacemos la más bonita Ah no, creepy banner Y esta sí que la tenemos de oro ¡Ostras! Como molan las de oro Podríamos tener todas las de oro Mira, ya tengo otra A ver cómo se hace esto Es fácil Poniendo varios banners Nueve, creo que si pones nueve banners juntos Te haces la de oro Sí, sí, pero digo... Digo que cómo hago para poner esto como tú Ah, no sabes Sí No sabe ¿Quién me comprende? Godejas de burris le vamos a poner ¡Wii! Es verdad, no hemos ido a por la vaquita Ya habrá hecho de spawn Si es que de todas maneras no tengo nada No tengo ningún lazo No tengo... Pues puedes poner bloques verdes Ah, sí, tengo un lazo Le voy a llevar siempre un lazo conmigo Ve a ver si está aún ¿La quita? Claro Buing Vale, vamos a ir un momento, chavales Cómo mola mi arma, eh ¡Ah! ¡Apuntar es difícil, eh! Le meten la leche pero no voy a apuntar, tío Vale, vamos, vale A ver si está la... Como tenemos los spawn points Vamos a ver si está la vaquita Pobrecita Que ha estado ahí mirando ¿Qué hacéis, humanos tontos? A ver... Pero yo creo que ahora ha hecho de spawn seguro Eh, claro, ha hecho de spawn Está la flecha de Alesa pero no está la vaca Ya ha hecho de spawn Es que claro, se tendría que haber quedado alguien con ella Yo no me acuerdo Pues nada No pasa nada Ya encontraremos más Vámonos a casa ¿Tienes entonces el banner de oro? El de oro lo tengo yo Vale, vale Mi ordenador explota Vale, ya Wow, qué bonito Eh... Ah, sí, como voy con Alesa y ya está ¡A la puchada de café! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo tengo de eso Toma Tienes los diggin racks ¿Qué? ¿Te da 11 diggin racks? ¿Qué? ¿Qué son los diggin racks? ¿Qué? ¿Qué son los diggin racks? ¿Las maderitas? Sí Un gas y una carlinis Y una edene Juegan Y una martita también ¡Wow! Mira, puchara ¡Wow! Pero claro, ahora que hacemos con... Bueno, ponemos lo más bonito, ¿no? Dame el banner A ver Ponemos lo más... Lo... ¡Ah, no hay verde! ¡Ay, Kimilul! ¡Qué buena idea, puchara! ¡Claro! Así cada uno lo hacemos de su color ¡Cómo mola el creeperito este, tío! Es muy chulo Mirad cómo mola Lo suyo es tener esta también La de Lunalus De... ¡Que es fácil! ¿Por qué sirve y mataron a los presos que habían en la cárcel aquella? ¿Sabes? Sí ¿Cuántos tenemos de Lunalus? Uno Oh Este es el único que tenemos Y yo encima con mi espada de Luz Podemos conseguir un montón Vale, y esa es la idea, chicos Y otro boss más que nos hemos cargado en un momento Es súper fácil, este es súper fácil Y bueno, pues las armas ponemos lo más bonito O cetro o espada, ¿verdad? Claro Y luego estas cosas, las armas, pues ya las ponemos por aquí Pienso yo que es lo más guay Claro, las armas esas van con las armas normales Sí Por ahí Vale, me parece correcto En la armería Cuando hagamos la armería, porque ahí no puede estar la armería La armería se supone que lo querías hacer en nuestra habitación, ¿no? Tienes que poner el... Tienes que poner el... 11, 12 Más uno El cartel Joder Se llama Creep Ah, sí, sí Pero que... ¿Sabes qué pasa? Creo que en el... Que... Que no... No sé si tengo... Voy al museo Que aquí tenemos los... Sí, se llama Creep, pero con puntos, ¿verdad? Sí, mira, aquí, fantástico Como con puntos C.R.E.E.P. No Sí No veo normal Ya, pero el bicho se llama así Ah, vale, vale, sí Vale Mira, tiene un ojo más arriba que el otro, cacharro Vale, ponemos aquí ¿Lo ves? Sí Está virulo Está... Ponemos esto Aquí ponemos formato 3, ¿era? Aquí Ponemos C.R.E.P. Ponlo en grande, como el otro C.R.E.P.P. Vale, lo ponemos aquí Y aquí ponemos... El... El... El primero lo he puesto en mayúscula, el nombre del... De la dimensión Lo has puesto todo en mayúscula Vale, vale Kriponia Kriponia Ahí Y aquí abajo del todo Esta mierda ¡Tachán! ¿Cacho, quieres comer un poco de tarta? Sí Mira ¡Ah, no, no! No necesito comer ¿Es tarta de queso? Sí ¡Lol! ¡Tanta de una atrastradita! ¿Qué os parece la idea, chavales? De tener toda esta parellena, tío Me mola mucho la idea Mucho, mucho Está muy chulo Y luego ales aquí en medio Pones un pedazo de megantorcha Y ya tienes la sala de la torcha de Ternal ¡No! ¡Megantorcha no! Porque esto no queda simétrico ¿Dónde pongo la antorcha? Pero si haces esto Amplías este suelo hacia aquí Un cuadrado Claro Ah, vale Un cuadradito Ya puedes ponerla aquí Y esto sería el centro Aquí pones un bloque de diamante O algo, pero Sí, porque además así no queda simétrico Si te das cuenta Por un lado hay dos ¡Adiós! Ajajaja Te engañé, pao Como mola, eh, tío Mola un montón Toto virulo El visualen El creep Y ya seguimos matando Y seguimos poniendo Y me entro el hype Porque quiero jugar más Pero no tenemos que ir Venga, Alessandra Haz todo eso de la antorcha eterna Que todo el mundo eche de pelo Sí, 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 sí Venga ¿Qué tal, niño? Pues Marta se suicidará Yo creo que tengo Ah, no Lo he dejado, Loro ¿Dónde está la carina? Trae a mí más oro Bueno, voy a por él Tú vas Yo estoy aquí dando bechis Está aquí Vale, a ver Uh, que estoy en mayúscula Venga, escucha Ahora que estamos esperando Espérate Niño loco Además quedan dos por aquí Dos por aquí Aquí quedan tres Pero aquí no pasa nada Pues a mí me gusta Hombre, el cartel no es del mismo color Pero da igual Ahora no sé si conseguimos piedras de estas ¿Eh, Gordi? ¿Qué piedras? Ya de otro color Si acaso hacemos Es que queda muy bien el morado Y el verde ¿Por qué corresponde? Es que es un rollo Pero no tenemos piedras Ah, no, es cierto A mí me ha sido súper genial Sí, sí, sí Venga El problema va a ser Cuando vayamos a la dimensión esa Que es tóxica A la box esa Venga Y ahí en medio Este bloque Cámbialo Espera Voy a poner así Para que quede Esto cuadrado ¿Sabes? ¿Eh? Para que quede un cuadrado Como es la antorcha eterna Ah, sí, sí, tienes razón Torcha Yo no lo sé Puchara Yo no sé dónde está Se llamaba Magnum Torch ¿No? Oh, Dios mío Ah, no la dejé arriba ¿Arriba dónde? Cuando hicimos Cuando te la enseñé En el templo Yo no la dejé arriba Yo no lo sé Bordita Oh, alguien ha fallado Mandando un previews Ah Yo no la encuentro Venga, Alexandra Que estamos todos esperando Llevamos ya muchos minutos Que no la encuentro Bueno Pues ya está, chicos A la siguiente A la siguiente A la siguiente Pondremos la antorcha eterna No, mi antorchita Bueno, a ver Te la doy ¿Cómo se llama? Te la doy Y si la encuentras La devuelves Vale Mandando un torch ¿No? La 2, 1, 3, 8 Venga ¿Dónde está mi antorcha? Give Love ¿Te cuelgas, ordenador? Oh Me parece que ha petado Me has cagado Lul Ajá ¿Ha pasado? Ha salido aquí unas cosas En esperando Que no entiendo Vale, ya lo tienes Bien Y yo tengo que hacer un brejo Por aquí Para verte Te tienes que hacerte aquí No, que me cae Cuidado, chicos Alex está a punto De establecer contacto Adolecer contacto Con los Que súper antorcha, tío Es que es inmensa Madre del amor hermoso Cuidado, chicos Que Alex con esa pedazo de antorcha Se pongo en tu boca Con los dioses Madre del amor hermoso What the fuck Madre mía Cuidado, chicos Madre mía Que Alex está llenando Esa energía espiritual Hasta el orto Cuidado, chicos Que está a puntico Ay Madre mía Que está a punto Cuidado de antorcha Cuidado Cuidado Uy, dice Karina Oiga Ya, venga, dice Irene Venga Venga, cucharilla Oiga, su mirada Hostia, nuevo variante Oiga, oiga La flecha sagrada En la cabeza Oiga Unien, unien Fantástico, fantástico Venga Venga, decir adiós Mira, mira, mira Gaby Hasta Gaby está en trance Se está levitando Vale chicos, pues nada Nos vemos en el próximo capítulo de mis movies con las lolis Adiós humanos Pechis Adiós